está siendo grabada. Señor presidente, el motivo de esta reunión es para seguir tratando temas de interoperabilidad a la a la cual se encuentra invitado el experto en transmisión eh digital señor Alfredo Barriga y el experto de la Universidad de Chin Hua, señor G. One. Bueno, eh yo primero quiero darle la bienvenida a todos y a todos. La idea es que sigamos eh trabajando en esta idea de tener una carta navegación para una política de interoperabilidad para un ecosistema digital integral que es lo que Chile necesita. Eh nosotros hemos vivido muchas experiencias de desarrollo digitales pero han sido más bien lógicas compartamentales que no dialogan entre sí y tal vez eh si bien esto yo creo que para mucho ya era un tema evidente, problemático, se ve como el actual diseño y el actual sistema no permite enfrentar desafíos por como por ejemplo una pandemia. Por lo tanto nosotros hemos trabajado mucho en los temas de inteligencia artificial, elaboramos una propuesta, estamos trabajando con un grupo académico hoy día todos los impactos que van a haber sobre eh el empleo a través de las plataformas, la inteligencia artificial, la robótica, ese equipo lo está liderando eh Pablo Gaña junto a David Bravo, junto a académico de distintos centros de investigación, pero nos parece muy importante poder avanzar en los temas de interoperabilidad eh que es parte del yo diría del de adecuar nuestro hechas institucional global, completo, que es anacrónico, que es obsoleto, que responde al siglo veinte, que responde a la revolución industrial y general y reflexionar sobre un nuevo hechas institucional que eh de cuenta un poco de los desafíos que tiene esta nueva era digital. Entonces, en ese sentido, tenemos dos invitados que les queremos a la palabra, uno es de la Universidad de Xinhua, de China, que avanzaron también en un proyecto de interoperabilidad, poco para ver la experiencia que ellos plantearon, y el otro eh académico eh señor Barriga, entonces si quiere, Julio, le damos la palabra primero a nuestro representante chileno y después a a nuestro representante de la Universidad de China. Sí, por favor, el señor Alfredo Barriga, tiene un solo la palabra, se ha incorporado el senador Piu también en este momento el senador Girardi. Alfredo, preséntate tú después cuando eh intervenga, por favor. Ya. Yo soy ahora mismo académico de la Universidad Diego Portales y consultor en transformación digital. Hace diez años atrás estuve de secretario ejecutivo de desarrollo digital del Ministerio de Economía, cargo que también tuvo ante nuestro colega que está aquí presente, Alejandro Barros. Alejandro, de hecho, fue el que puso en marcha la plataforma de interoperabilidad del estado actual, la PICE, eh, y me he especializado en transformación digital más de empresas que de gobierno, pero igualmente siempre leyendo y poniéndome al día sobre las cosas que están eh evolucionando y para dónde estamos yendo. Yo creo que la PICE como primera aproximación fue muy buena solución por alguna razón que nunca entendí, en algún momento se empezó a empantanar la incorporación de nuevas instituciones. Eh, cuando la recibí tenía siete instituciones adentro y en solo seis meses pasamos a veintisiete. Después se fue a la Mins Express, bajó el ritmo, y la última vez que escuché de esto me dijeron que estaba tardando como un año por cada institución. Digo esto porque no vayamos a echar a perder algo que de repente no está tan mal eh funcionando, sino que es un tema más de gestión que no de plataforma y tecnología. Igualmente, el senador Piu me estuvo comentando de ciertas iniciativas que ustedes han estado siguiendo eh y estuve investigando sobre lo que se está haciendo en países nórdicos, eh, concretamente lo que está haciendo Estonia y Finlandia, que han creado a través del desarrollo de una plataforma interoperabilidad, incluso un consorcio federativo denominado NIC. Creo que es muy buena idea, eh, me gustó todo lo que pude ver de ellos y creo que va a responder a algunos de los temas que sí tenemos urgentes para mejorar en el tema actual, entre ellos todo lo referente a seguridad. Eh, pienso que lo que están haciendo en el NIC con el producto este X Road, eh, está permitiendo cumplir con varios temas de seguridad al interior de las plataformas del Estado, que todavía, después de diez años de haber firmado el el tratado de Budapest, no están eh siendo implementadas, o sea, la plataforma electrónica de nuestro Estado todavía es muy vulnerable, en efectos, digamos, mundiales. Entonces yo creo que esto sería súper bueno y necesitamos de todas maneras poner de una vez por todas una ruta, o sea, un roadmap en el cual se tenga claro con fechas concretas cuándo van a estar todos los servicios del Estado interoperables, todos con todos. Cuidado que en ese aspecto, si desechamos la actual plataforma y partimos con eh, con eh, X Road, no sé si me sigue en eso o estaré de acuerdo conmigo, Alejandro, pero eh, sería partir de cero, o sea, habría que volver a administrar, a armar una arquitectura, porque un poquito, bastante distinta a la que tenemos actualmente, y todo lo que se ha hecho hasta ahora habría que decir, bueno, se tienen que migrar hacia la nueva plataforma. Sin embargo, creo, hasta lo que he leído hasta ahora, que los beneficios de pasarse a X Road y y y federarse con el NIC son más altos que los costos que podría tener. Con eso abro mi intervención. Muchas gracias, presidente. Gracias, Alfredo. Eh, Julio. le damos la palabra, entonces, a nuestro invitado de China, de la Universidad Xinhua. Señor Ji Wan, si está ya presente, señor presidente. Hola. Hola. Tiene la palabra ustedes. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Hola, presidente. Permite a nosotros para dar algunas palabras antes de comenzar, ¿no? Eh, yo, mi nombre, señor Víctor, eh, mi abido y yo, eh, eh, mi cargo es director internacional, eh, de cooperación internacional del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Seguridad Pública de la Universidad de Xinhua. Eh, muchísimas gracias por la coordinación, eh, del senador, eh, Girardi. Eh, el otro día, cuando conversamos, eh, sobre este tema de integración e interoperatividad, eh, el señor mostró bastante interés y así que coordinamos, eh, la participación a esta, en esta reunión para dar una breve presentación, cómo somos nosotros y en qué parte, eh, trabajamos. Así que, eh, para que tengamos esta oportunidad de presentar, eh, nuestros, eh, especialidades de estudio, eh, a ustedes todos presentes, ¿no? Eh, bueno, eh, ahora, eh, para comenzar rápidamente, ya que disculpa la tardanza por un tema técnico, ¿no? Eh, voy a invitar a, a mi, a nuestro representante, eh, la señora, eh, Wang Yi, para comenzar una presentación rápidamente y luego, de mi parte, prefiero, eh, eh, ofrecer un, eh, ¿cómo decir? Eh, intercambio, eh, con ustedes si tengamos preguntas. Gracias. Eh, muchas gracias. Ah, y me siento mucho, un gran honor, eh, siendo aquí, eh, presentando y compartiendo unos de nuestro pensamiento sobre el tema de digitalización e interoperatividad. Ah, voy a compartir la pantalla. Eh, quiero comenzar la presentación, ah, contándoles sobre nuestro instituto, donde el señor Yao Xin lidera la dirección para cooperación internacional. El instituto, ah, que se llama, eh, investigación, el Instituto de Investigación de Seguridad Pública fue fundado en el año dos mil tres. Después de la pandemia, de la última pandemia de SARS, y el instituto se dedica a, ah, 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 se dedica a mejorar las capacidades de gestión de seguridad pública, ah, en sector público y privado a través de ciencia y tecnología avanzada. Ah, y desde su creación, el instituto ha siempre trabajado al lado del gobierno chino en el trazado del marco de estructura estructura nacional de gestión de emergencia, que incluye, por ejemplo, la sugerencia de leyes y regulaciones, la creación de los estándares, ah, la realización de ingeniería para concretar los diseños superiores. Aquí, ah, puede ver, ah, puede ver, ah, una foto de la visita del presidente Xi a nuestro instituto. Las, ah, las intereses de investigaciones del instituto se dividen en cuatro dimensiones, accidentes, salud pública, desastres naturales y seguridad ciudadana, y tienen departamentos de, ah, diferentes, 16 cuerpos de investigación, ah, en, ah, ah, por toda la universidad, ah, y, ah, tienen los departamentos y las, los laboratorios multidisciplinarios colaborando entre ellos. Aquí tenemos una foto de nuestro campus del centro de investigación del instituto en la ciudad de Hefei, ah, en China, eh, que es, ah, lo más grande en Asia, en la eh, investigación de seguridad pública. Y aparte de eso, nosotros siempre hemos trabajado conjunto con otras, ah, organizaciones internacionales, gobiernos, ah, y otras entidad, entidades, ah, en el, en el nivel mundial. Ah, por ejemplo, somos, somos parte del, ah, ISO Comité de Expertos de Seguridad Pública. Somos colaborador permanente de OMS. Ah, y ahora vamos a compartir un poco de nuestro pensamiento de las experiencias del proceso de la digitalización de China, que tiene todo que ver con interoperabilidad e integración. En, en China, ah, iniciamos el proceso de digitalización de, en todo el país hace unos 20 años. En, ah, mil novecientos noventa y ocho, el gobierno de China se dio cuenta de la importancia de, ah, la informatización del país. Entonces, desde entonces, ha formulado nuevas leyes y regulaciones, ha creado estándares, y ha realizado inversiones continuas en capitales e infraestructura. A través de los planes de cinco años, el país ha alcanzado la meta de China digital por, ah, a través de varias fases. Por ejemplo, los primeros cinco años, ah, son la época de, de la infraestructura. En estos cinco años, hemos establecido el entorno para la recolección y transmisión de información. Y, por lo tanto, sentamos las bases para estos procesos de informatización. Los segundos años, ah, desde dos mil seis a dos mil diez, ah, es la era o época electrónica. Lo que se pudo lograr durante estos años fue la construcción de las plataformas informáticas básicas del gobierno. Y, por, por eso, la realización de la ofimática gubernamental. Y durante el tercer quineño, los esfuerzos se contraen, ah, con, 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 en la optimización de las plataformas ya establecidas, así como en la integración de, de los negocios entre ellas. Estos cinco años se llama época informática. La plataforma de intercambio de datos se construyó para que los datos y la información pudieran fluir sin problemas. En este momento está, en este momento, ahora, estamos al final de los cuatro, ah, cuatro, cinco años, en una era que se llama época digital. A través de la acumulación de las experiencias, datos, y talentos a lo largo de los últimos, los, los, los trabajos de los últimos veinte años. Ahora podemos establecer las plataformas para el análisis de los datos, para que los datos realmente hablan. Finalmente, ah, ah, en los, ah, próximos cinco años, desde, ah, veinte y veinte, ahora, ah, vamos a centrar los esfuerzos en la construcción de Smart City en las, ah, ciudades principales para transformarnos de la época digital a la época inteligente con el objetivo de crear la red, ah, de toma de decisiones con, ah, eficiencia y precisión como un gobierno. Y, ah, los cinco componentes de la construcción de China digital son industria digital, vida digital, ecosistema digital, cultura digital y asuntos digitales. Entre ellos, ah, asuntos digitales fue la dimensión que el gobierno inició primer, al primero y con la de mayor inversión y con el periodo de construcción más largo y también resultó, ah, ser la más efectiva. El establecimiento de asuntos digitales incluye, y lisamente, dos redes, un sitio web, ah, ah, integrado, integrado, cuatro bases de datos y, ah, doce proyectos de, ah, pro, que se llama doce plataformas de oro. Ah, y las dos redes se refieren a intranet del gobierno y extranet del gobierno, ah, el sitio web es el portal del gobierno chino, ah, las cuatro bases de datos se refieren a las bases de datos de ciudadanos, de, ah, de, ah, personas jurídicas, de macroeconomía y de informática geográfica. También, ah, vale la pena señalar que después de años de construcción, el número de las bases de datos ha, ah, expandido, ah, desde cuatro a ocho, agregando, ah, las de tierra y recursos, de vehículos, de carne electrónica y de datos de crédito o credibilidad. Ah, el núcleo o la parte principal de asuntos digitales son doce, fueron inicialmente doce proyectos de oro, o doce plataformas de informatización, que se refieren a los doce sistemas de aplicación informativa clave para la automatización de oficinas gubernamentales nacionales. Definidos por los temas o áreas de uso se dividen en cuatro dimensiones, que son plataformas de macro decisión, de garantía de finanzas, de estabilidad social y de garantía de la vida ciudadana. Ah, y por los años, después de años de trabajo, el número de los cuatro, doce proyectos, ah, también ha ampliado a un total de dieciocho ahora. Ah, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en la dimensión de decisión macro, se establecieron los sistemas de e-gobernanza, de e-recursos de tierra, ah, y y la OA. Ah, además, ah, se establecieron siete sistemas de garantía o soporte de finanzas, que se llama e-carnet, e-auditoría, e-finanzas, e-crédito, e-tributo, e-aduana, e-comercio. Y en el sector de seguridad social, ah, establecimos tres sistemas, que se llama e-policía, e-seguros sociales, e-seguridad de producción. Y al final, ah, en cuanto a la garantía de la vida ciudadana, se construyeron seis sistemas, que son e-agricultura, e-turismo, e-salud, e-contra inundaciones, e-control de calidad, y e-educación. A través de los esfuerzos conjuntos de diferentes, distintas instituciones públicas, todas las plataformas se establecieron de acuerdo con los mismos sets de estándares informados, por lo tanto, tienen la capacidad de compartir datos e interoperar entre ellas. Y en los próximos cinco años, sobre la base de que ya se ha logrado, el gobierno chino ha presentado el plan para actualizar la China digital al siguiente nivel, con el fin de lograr la interconexión completa nacional y la integración de la plataforma gubernamental nacional. Además, se harán más esfuerzos en inteligencia artificial, dictada y ciberseguridad para realmente realizar el objetivo de ciudad inteligente y preparar un grupo de nuevas ciudades con gobernanza inteligente, vida inteligente, producción inteligente y ecología inteligente. Basado en las experiencias de China, pensamos que la construcción de un gobierno digital incluye cinco partes, sistemas de asuntos gubernamentales eficientes y transparentes, infraestructura segura y avanzada, economía digital abierta y próspera, sistema de educación y formación estándar y perfecto, vida digital conveniente y segura. Y la pregunta sigue siendo cómo realmente vamos a lograr la digitalización. En base de nuestra experiencia, consideramos que este proceso involucra principalmente tres partes o tres dimensiones garantía del desarrollo del proceso total de digitalización, capacidades básicos, básicas del desarrollo de digitalización y la estructura de núcleo. La garantía de desarrollo incluye inversión continua a largo plazo en formación de talentos, en construcción de mecanismos de trabajo, también inversión de capitales, por supuesto, y eso es la fundación para la digitalización. Y las capacidades básicas incluyen desarrollo de infraestructura robusta, desarrollo de capacidades o mecanismos y las plataformas de compartir información y desarrollo de capacidades de innovación tecnológica. Y la estructura núcleo de digitalización debería tener cuatro indicadores en política, economía, sociedad y educación. Aquí como un think tank gubernamental que trabaja siempre con el gobierno, proponemos una mapa total para las tres dimensiones que acabo de mencionar. Esta mapa incluye intercambio académico que la Universidad de Tsinghua puede apoyar, curación de talentos, diseños de estándares. Y la construcción de capacidades básicas incluyen, por ejemplo, seguridad, de red de ciberseguridad, centro nacional de operaciones de las ciudades, plataforma nacional de intercambio de información, red nacional, además hemos también diseñado los sistemas nucleos o sistemas principales para un gobierno o gestión digital que incluye los sistemas de aduana, sistema de impuesto, transporte, turismo, seguridad pública, por ejemplo. Ahora vamos a ver dos ejemplos de los resultados de integración y entonces la digitalización. Aquí podemos ver la pantalla grande del sistema de monitoreo de operaciones de Beijing. Esta pantalla, por supuesto, queda en el idioma chino y se usa en la ciudad, en la municipalidad de Beijing. Pero hemos hecho la traducción para que ustedes puedan revisar con más detalle. Entonces, tiene muchas. Puede ver el nivel de integración de información y interoperatividad entre los sistemas. Porque hay mucha información que viene desde distintas instituciones y distintos sistemas que cubre, por ejemplo, operación de tráfico, condiciones climáticos, gobernanza ambiental, funcionamiento económico, el funcionamiento de las tuberías en la ciudad, seguridad, seguridad en la producción o seguridad de la industria, opinión pública, de redes sociales, situación social, la situación o propiedad inmobiliaria, por ejemplo. Puede ver en diferentes partes en esta pantalla el índice de transporte, el nivel de congestión en la ciudad, cuántas llamadas están recibiendo en el centro de llamada desde diferentes partes de la ciudad, cuál es el nivel de clima o nivel de polución, contaminación en la ciudad, qué opiniones la gente está hablando sobre el gobierno local, si las opiniones quedan más positivas, neutral o negativas para que la gente trabajando en la municipalidad pueda considerar en qué parte puede mejorar su trabajo y mejorar su servicio a las ciudadanas. Y también puede ver los datos básicos de la población que recursos de educación existen en la ciudad y esos parámetros son configurables y personalizados. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, durante la pandemia puede también usar la plataforma para saber los recursos de emergencia y los recursos médicos que existen en la ciudad y en qué parte. Y aquí puede ver una ejecución de un sistema de 9-11 que apoyamos en este momento en el país de República Dominicana. Entonces, hemos podido lograr integrar los sistemas de 9-11 con el sistema de videoanalítica, el sistema de automatización de gestión de emergencia de vehículos y sistema de alerta temprana, sistema de liberación de información para que tenga una plataforma más integral que cubre los diferentes sectores de seguridad pública y gestión de emergencia y mejor proteja la seguridad de las ciudadanas. Entonces, porque estamos ahora en Chile, tenemos que pensar en la situación de Chile, sabemos o hemos notado que en Chile existen también muchos sistemas que compraron por, que fueron comprados por las diferentes instituciones en diferentes tiempos durante la historia. Entonces, existen muchas islas aisladas de información y datos y cuando los sistemas no convencen entre ellos, es difícil lograr el poder o lograr las utilidades de datos y usarlos para mejor gestión del país. Entonces, proponemos una plataforma integral de seguridad. De acuerdo a la construcción de la plataforma de Big Data de seguridad, se completa la convergencia de múltiples fuentes y diferentes tipos de datos. Según las necesidades, operaciones para formar diferentes bases de datos temáticas y recursos de datos se realiza la integración y análisis aprovechando contempladamente el valor de las aplicaciones de datos, proporcionando soporte básico para el análisis de inteligencia policía, el intercambio de datos y otros servicios. Y a través de la plataforma Big Data de seguridad, podemos acceder a los sistemas de, hacemos una estructuración de los datos según los estándares, establecidos, tengamos acceso a los diferentes sistemas de las distintas instituciones y de los sensores que ya tenemos o vayamos a tener. Y operacionales se integran y analizan todos los diferentes tipos de datos para formar la plataforma de emergencia ciudadana de seguridad pública. y hacer análisis para que la plataforma provee una, como una, una, la información integral para mejor toma de decisión del gobierno y mejor uso de los datos en diferentes áreas del país, por ejemplo, para inmigración, para aduana, para monitoreo de frontera, para tránsito inteligente. Ahí también hemos dibujado unas aplicaciones o sistemas que puede, puede crear para una demostración de cómo usamos los datos. Por ejemplo, puede hacer sistema inteligente de análisis de datos criminales para gestión integrada de emergencia ante desastres naturales o mejor monitoreo de seguridad vial para mejor, para la cobertura completa de publicación de alerta temprana. Entonces, lo proponemos como es una propuesta muy inicial que nosotros con nuestro conocimiento inicial de Chile, que podemos dar a ofrecer ahora y podemos apoyar para análisis y discusión después para ver cómo podemos apoyar académicamente, podemos apoyar como políticamente a crear los estándares y que podemos apoyar en la ejecución, con ingeniería de diseño de la ejecución de las plataformas para que realmente como tenga la plataforma la interoperatividad y la integración y ofrecer mejor sugerencia para toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de mi compañera, la señora allí, sobre el sistema, una presentación completa. De mi parte, yo prefiero destacar alguna parte más concreta. Hay mucho ruido. Escucha bien, podemos seguir adelante. Por favor, los que tengan, los asistentes que tengan abiertos el micrófono, se ruega apagarlo. Muchas gracias. Ok, gracias. Ahora sí. Voy a retomar esta lámina que es el sistema 9-11, que actualmente estamos ayudando a la presidencia de la República Dominicana para modernizarlo. ¿Por qué digo yo modernizarlo? Porque el país, la República Dominicana, tiene su sistema de 9-11, tiene un solo número para llamar, para atender las llamadas, tiene una plataforma de despacho, tiene su sistema de monitoreo, de vigilancia, tiene todo. Pero lo que pasa es que son, están constituidos hace cinco años atrás. Y en ese momento son tres o cuatro sistemas diferentes, diferentes y sistemas aislados. Así que uno no se comunica con otro, aunque todo el sistema está físicamente dentro de un solo centro de control de 9-11, pero no se comunica de uno a otro. Ejemplo, cuando un operador te pide vigilancia, descubre un escenario de delincuencia. Entonces, él tiene que correr para presentar este video, la video wall, y correr hacia los puestos de despacho para decirle a otros operadores, crear un caso para realizar el despacho. Son cosas que tardan mucho tiempo y tienen muy baja eficiencia de trabajo, en fin, bajo nivel de integración. Bueno, como hacer un resumen, en nuestro país hace, como explico la Yi, hace como 20 años atrás, en China comenzamos la construcción de los sistemas informáticos. Así que la construcción de una sociedad informática. Ahora, cualquier investigador de nuestro instituto sabe que para construir una república digital se necesitan principalmente tres pasos o fases, las cuales son diseño superior, estructura abierta y ejecución paso por paso. Claro, obviamente existen otros casos. Por ejemplo, el cuarto factor importante que será la autonomía y control propio de los softwares claves para formar las plataformas. Es decir, control de los códigos fuentes para los softwares para poder hacer segundo desarrollo. Sin embargo, no lo sabíamos cuando comenzamos la construcción. Así que pagamos en China mucho por los errores y lecciones dolorosos. Islas informáticas estaban surgiendo. Un ministerio no se podía realizar comunicación con el otro. Incluyendo entre una sola institución, no se podía integrarse ni lograr la interoperatividad. Pero cuando uno se dirige a su proveedor y pregunta sobre eso, nadie te ofrece una solución completa. Cada quien hace la comercialización de su propio producto y servicios. Bajo esta circunstancia, mientras que aplicamos más esfuerzos en la construcción informática, más errores cometimos en ese momento en China, en aquel entonces. Ya que cada día, día y día, se generan más informaciones y datos de diferentes formatos, en diferentes formularios y para diferentes usuarios. Lamentablemente eso. Yo personalmente estudio el área de seguridad ciudadana, seguridad pública, medidas contra emergencia y publicación de las alertas tempranas. Así que voy a poner un ejemplo, que es actualmente la situación de narcotraficantes internacionales, que es un dolor cabeza para todos los gobiernos y países. Porque estos criminales destruyen salud público, sobre todo de la nueva generación. Destruyen comunas, producen corrupciones, muchas violencias, afectaciones a la transferencia política, entre otros. Hoy en día, los delincuentes internacionales, a través de la compra por dinero, o paga a otro grupo de delincuencia, lograron el intercambio de las informaciones. Compartieron entre ellos la red de delincuentes. Pero nosotros, nuestro cuerpo de seguridad de un país, estamos todavía muy lejos de lograr la integración, la interoperatividad. Ni compartimos, compartimos, compartimos de informaciones inteligentes. Es decir, en ese sentido, somos más tristemente desavanzados que los delincuentes. Pero, ¿cuál es la situación real? Digo yo que casi todos los datos que ya están, si no están en alguna base de datos de un ministerio, tal vez están en otro u otra institución. O mejor dicho, que el país como tal, ya tenemos suficientemente datos para generar una pista panorámica de una delincuencia de narcotraficante internacional. Pero no la tenemos realmente por la falta de integración e interoperatividad. Cuando los delincuentes ya están integrados y organizados nacionalmente e internacionalmente, estamos luchando todavía valientemente, pero independientemente también. Así que, a través de esas últimas palabras de resumen, quiero destacar otra vez, obviamente ustedes también son especialistas de eso, de esta parte, la importancia de las dos palabras, la interoperatividad e integración. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Senador Girardi. No, Janet, yo no sé si tú quieres hacer alguna intervención. Le gustaría reflexionar respecto a lo que nos ha señalado básicamente la Universidad de Singuá. Y este último comentario. Y este es el tema de fondo. Efectivamente, el mundo está transitando de estados que pasaron a ser electrónicos, hacían su transferencia de transacciones electrónicas, a estados que se digitalizaron. Pero el desafío es hacerlo con inteligencia. Esa es la verdadera cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial. Y es por lo que tenemos que tener especial precaución. No solo es digitalizar, es digitalizar con inteligencia. Lo segundo, el tema esencial que en datos tenemos que hacer, todo el tema de ciberseguridad. Parte desde la protección de los datos personales, la protección de la infraestructura crítica de la información, entendiendo que las bandas criminales se han organizado, y muy bien lo destaca, y son actores asimétricos. Ellos tienen más capacidad, más recursos, funcionan más rápido que los estados. Y los estados están más lentos, están reaccionando y están siendo atacados. Entonces, ese es el escenario real, y por eso es la urgencia de poder abordar varios elementos. Uno, la esencia de un buen sistema de datos es tener certeza jurídica de todos los actos digitales del Estado, de las personas, y también de los dispositivos de IoT, que básicamente la data, cuando ingresa el mundo físico al mundo digital, vaya con todo el tema de integridad, y todo el tema de trazabilidad. Necesitamos partir desde ese momento. Y ahí es donde aparece la necesidad de una plataforma de interoperabilidad, que permita además una gran cantidad de transacciones por minuto. Hasta el momento, uno de los grandes problemas que tenemos son los volúmenes a efectuar transacciones. Pero también necesitamos una arquitectura de datos. Y en este momento, tenemos esas mismas islas de datos que se nos mencionaba, que están en todos lados. Y es más, los investigadores no tienen acceso a los datos para poder hacer investigación avanzada que permita desarrollar sistemas inteligentes. O sea, estamos en el peor de los mundos, efectuando ciertas transacciones dentro de algunos organismos del Estado, que no todos conversan entre sí. Estamos tratando de colocar más conocimiento, pero es muy difícil acceder. De hecho, de las preguntas que se hacen, varias están relacionadas precisamente con la Ley de Protección de Datos Personales, que es lo que China está viendo, o lo que nosotros debiéramos ver. ¿Quiénes son los dueños de los datos? Básicamente, nosotros tenemos definido que son las personas. Está garantizado la Constitución y así va a salir en la nueva Ley de Protección de Datos. Pero después, ¿quiénes pueden tener acceso a esos datos para precisamente lograr esto? Y eso lo vamos a lograr en la medida que tengamos la certeza de que la data está segura, que tenemos soberanía digital, que los datos están en el país. Por eso, bienvenido a los data centers que quieran instalar sus discos duros en el país. La nube puede estar en cualquier lugar del mundo, pero cuando uno sabe que está en el territorio propio, da bastante más tranquilidad. Estamos en un proceso crucial, además, con el momento en que se va a publicar el reglamento de la Ley de Transformación Digital del Estado. Necesitamos mejor digitalización. Y eso es lo que hay que entender. Mejor digitalización y más ciberseguridad. No tenemos. Tenemos una brecha muy grande. Yo creo que lo más valioso ha sido este mapa de transformación digital que nos han presentado. Felicitar a la Universidad de Singhuá. Realmente muy agradecido. Ha sido muy grato escucharlo, ver cómo ustedes han, como think tank propuesto al Estado, un roadmap, una guía, una ruta. Yo creo que podemos aprender mucho de eso. También necesitamos nosotros desarrollar nuestra institucionalidad. Necesitamos un chief data officer que sea encargado de poder hacer que estos datos conversen unos con otros. Necesitamos establecer cuál va a ser el patrón. El registro civil está en estos momentos en un proceso de transformación digital gigantesco. Va a licitar en algún minuto la nueva identidad digital. Pero desde ese registro civil nuevo, 2.0, debiéramos partir con un proceso en donde no existan otras bases de datos de las personas, los ciudadanos. Esa la mantiene el registro civil. Hoy, precisamente, veíamos la comisión de gobierno cómo las inscripciones o las desafiliaciones de los partidos políticos se pueden hacer perfectamente de forma electrónica con todos los controles. Tenemos que avanzar en la digitalización y después, con la información, tenemos que ser capaces de agregar inteligencia para resolver lo más importante, los problemas de los ciudadanos, el Estado al servicio del ciudadano, el derecho del ciudadano a relacionarse digitalmente al Estado y recibir buenos servicios digitales del Estado. Eso es lo que se propone en los cinco años la Ley de Transformación Digital. El caso de los 9-11, ECU-9-11 o de República Dominicana, es muy interesante. El BID ha hecho un esfuerzo bien importante en levantar estudios y eso representa un nivel de interoperabilidad incluso más grande, no solo permitiendo la data que fluye en los computadores, sino que también las comunicaciones, las comunicaciones de voz de las personas para poder asistirlas en un país que, además, en el caso nuestro, somos expertos en desastres naturales por todos los riesgos sísmicos, tsunámicos, volcánicos y otros que tenemos. Entonces, las conferencias han sido muy oportunas. Yo quiero destacar que a esta comisión se están invitando todos aquellos que han tenido en algún momento de este proceso que se ha ido explicando de la PICE de cada uno de los responsables y poder dar su opinión. ¿Por qué? Porque necesitamos construir política pública basada en la experiencia y con las propuestas, las mejores propuestas que nos puedan aportar el resto de los países. Valorar entonces, Guido, la exposición. La Universidad de Singua realmente está muy avanzada en este tema. Yo creo que podemos perfectamente ver con quiénes se están vinculando en Chile de tal manera de poder producir ese flujo de conocimiento y entender que necesitamos avanzar en un documento que es la propuesta de esta comisión al gobierno tal como se hizo con la política de inteligencia artificial una propuesta de un marco de digitalización con interoperabilidad. O sea, cómo hacer mejor digitalización. Cómo permitirle a los investigadores acceso a los datos. Tuvimos la experiencia de los neozelandeses con los data labs. También hay otra experiencia interesante en Suecia que se permite en canales seguros. Pero entender que sin datos no vamos a poder desarrollar inteligencia artificial. Por lo tanto, se requiere de esto antes de tener nuestra política de inteligencia artificial asegurarnos que podemos tener bien estructurado con una estrategia de datos nacional con una persona a cargo de la estructura de datos y darle ojalá cierta autonomía a lo que hoy es una división de gobierno. Necesitamos que ojalá esa autonomía sea permanente en el tiempo que el caso uruguayo de la agencia uruguaya de transformación digital y de información de la sociedad civil y que fue muy importante. Se pudo mantener una persona por más de 10 años a cargo de esto y eso da continuidad porque este es el tema de Estado más relevante que tenemos que enfrentar. Así que agradecido a quienes hoy presentaron yo creo que es muy valioso y también invitarlo a todos los que están participando que envíen sus observaciones vamos a trabajar un documento que compartiremos después para que ustedes puedan también ser partícipes de la creación de la política pública y así proponerle al gobierno la mejor estrategia para enfrentar la digitalización del Estado la ley 21.180 también todo lo que dice en relación con ciberseguridad protección de datos personales protección de infraestructura crítica para que con esos datos con una buena política de inteligencia artificial Chile sea capaz de ser más inteligente con mejores soluciones para resolver los problemas nacionales. Muchas gracias a todos ustedes no sé si alguien quisiera hacer alguna otra consulta dejamos al secretario ahora yo quería hacer una una propuesta más bien todo lo que ha hablado senador está perfecto pero lo que yo todavía he hecho falta es que no tenemos un roadmap y un roadmap bien armado de lo que me presentaron nuestros amigos de China lejos lo que más me gustó fue el roadmap por primera vez veo un esquema concreto en el cual se sabe exactamente las etapas que hay que hacer donde se sabe cuáles son los entregables en cada una de las etapas donde se sabe cuáles son los insumos para poder generar esos entregables donde se sabe cómo es realmente la gobernanza para poder llegar a cabo todo eso porque de lo contrario vamos a sacar todas estas normas pero cuando llegue el momento de ponerlas en marcha por lo menos eso ha sido mi experiencia trabajando dentro del estado no funciona se atasca eso era senador no mira yo creo que justamente lo que hablábamos que esta revolución es para esto o sea yo creo que si no surge de acá no está surgiendo del gobierno lo que nosotros podemos hacer así como lo hicimos con la política de inteligencia artificial o con la estrategia satelital o lo estamos haciendo con la estrategia del hidrógeno que esta comisión instaló estos temas dentro del gobierno yo creo que lo que sería muy interesante que ustedes que son los expertos sugirieran cuáles son los instrumentos y que enviaron juntamente estas propuestas para poder transformarla en un documento de discusión como dice Kenneth y poder convocar a todas las universidades a todos los actores interesados a discutirla y después a transformarla en un documento oficial senador senador ¿puedo decir algo? sí, por supuesto está abierta la palabra Julio, tú que estás viendo por favor andando entregando la palabra a los que la soliciten te le ruego por favor inscribirse en el chat por favor para hacerlo más rápido ahí lo puse en levante la manito en todo caso si es en el chat ¿se puede intervenir? ¿o no? sí, se puede intervenir Daniel Velázquez que está primero perfecto buenas tardes mi nombre es Daniel Velázquez trabaja en la división de gobierno digital había participado en la sesión anterior y creo que en esta sesión se ha mencionado algo que quedó también en la última sesión como un punto importante que lo acaba mencionando el senador y tiene que ver con la institucionalidad se mencionó hoy caso que se había armado y efectivamente funcionó muy bien por un muy buen tiempo pero lo que faltó ahí fue un tema de institucionalización o sea lamentablemente en Chile no se ha generado una institución que tenga las facultades para poder coordinar para poder planificar y para poder mantener una política de Estado porque como muy bien lo han mencionado y también lo conocen todas las instituciones trabajan en silos cada una tiene su propia sus propios prioridades tiene sus propias políticas y así mismo también el manejo que le dan a los datos así mismo es también su planificación para poder digitalizar sus trámites e interoperar entonces el problema que se ha presentado acá en Chile que difiere de los otros modelos que hemos visto no es por un tema tecnológico exclusivamente hoy en día el problema es más que nada por problemas de gobernanza porque no hay facultades en un ente que pueda llegar tanto a generar políticas y normas que es lo que estamos haciendo en este momento gracias a la ley de transformación digital porque antes no la podíamos hacer pero además de eso también se requieren facultades para poder coordinar y exigirle a las instituciones que tienen que dedicar esfuerzos para poder mejorar el vínculo con los ciudadanos y que además también a los datos que tienen tienen que darle cierta gobernanza para que luego puedan llegar a utilizarse de tal medida que facilite el actuar de las otras instituciones y también el actuar de poder tomar medidas para mejorar los servicios orientados hacia el ciudadano entonces yo creo que uno de los grandes problemas que hay hoy en Chile tiene que ver con el tema de la institucionalización el ejemplo que mencionaron de Uruguay tiene que ver uno con que había una persona a la cabeza por 10 años pero adicional a eso es que AGESIC es una agencia independiente donde tiene recursos donde tiene equipos bastante grandes y que han podido generar un roadmap que han podido seguir el problema que se genera aquí en Chile es que al no tener esa independencia se depende de cada uno de los periodos que hay y cada uno llega con muy buenas ideas pero el problema es que no se hace cargo por lo general de lo que ya venía andando entonces el proyecto de la PICE funcionó muy bien no tenía institucionalización por eso lamentablemente muchas instituciones se integraron por aparte porque no es obligatorio conectarse por la PICE pero eso además generó que cada una de estas políticas que han surgido y que han sido buenas no se les ha dado la continuidad entonces mientras no se dé una base para que esto pueda resolverse de manera mucho más continua va a ser muy difícil porque cada uno de las instituciones va a avanzar a su ritmo con sus recursos y sobre todo con el liderazgo que tenga en el momento y eso no garantiza a largo plazo no puede garantizar nada entonces yo creo que este es un ejemplo de que efectivamente se puede llegar a resolver un problema como lo han resuelto en China en otros países lo han resuelto de otra manera de forma descentralizada eso depende mucho también de la ley acá no se puede descentralizar por lo menos por las leyes como están hoy no es factible hacer una centralización de los datos y sobre todo también por la nueva ley que va a venir de protección de datos creo que va a ser más difícil aún pero lo que sí quería dejar y ya para cerrar es que lo más importante consideramos es que si no se da una institucionalidad que permita dar continuidad a los proyectos y que dé facultades para poder intervenir o generar de alguna manera las instituciones que es prioritario el vínculo con el ciudadano no va a ser posible mejorar de una manera rápida el nivel de digitalización del Estado perfecto muy bien se agradece esa opinión se le da la palabra a Alejandro Barro muchas gracias senador a ver dos comentarios uno una reflexión respecto a lo que dice Daniel efectivamente ha habido un tema de institucionalidad también lo planteó Alfredo y se ha mencionado el caso de Uruguay un caso que conozco bastante digamos pero no es solo un problema de institucionalidad si uno uno ve por ejemplo la diferencia entre la agencia de Uruguay y gobierno digital por ejemplo solo en el tema presupuestario el presupuesto de Uruguay medido en moneda equivalente es diez veces más grande que el de gobierno digital y en términos de personas es tres veces la cantidad de personas que entonces tampoco es que es un tema de si es independiente o no es independiente que yo creo que es un tema relevante pero digo que hay muchos otros temas digamos dando vuelta y con esto me cuelgo del tema de la ley de transformación digital o sea uno de los elementos que apalanca un proceso serio de transformación digital en los estados si uno mira lo que ha ocurrido en los países miembros de la OVDE es que estos se apalancan en activos habilitantes o elementos habilitantes uno de ellos es mecanismos de identificación digital nosotros tenemos la clave única que ha tenido sus bemoles ya conversaremos sobre eso otro es el tema del pago como los ciudadanos generan pagos al estado cuando hacen algún tipo de interacción el de firma y gestión documental y finalmente el de interoperabilidad intercambiar datos entre organismos del estado y aquí existen múltiples aproximaciones Chile tomó una decisión a comienzos de los 2000 en un modelo de una plataforma única que ya lo mencionaron la llamada PICE y se tomó esa decisión producto que era el mejor modelo dada la situación y la circunstancia que había en ese minuto pero las estrategias de interoperabilidad como digo existen múltiples hay incluso estrategias denominadas por dominio el caso que mencionaba de los 911 los países lo que utilizan es una estrategia de interoperabilidad de tipo por dominio y aquí tuvimos un ejercicio que costó mucho que surgiera que era el BUD la base unificada de datos digamos porque Carabineros no quería pasar los datos la PDI tampoco al Ministerio del Interior entonces empiezan a aparecer otros elementos que hacen que un proyecto como este independiente de la tecnología y la estrategia que uno le plantee puede fracasar y aquí tenemos varios elementos que hay que mirar y algunos algunos se han mencionado el tema de los datos o sea de cómo se comparten de quién tiene propiedad sobre esos datos qué marco normativo le vamos a dar a la data o sea que el Estado empiece a intercambiar datos ya tuvimos una discusión hace pocos días atrás respecto de los datos del retiro del primer retiro y que el Consejo de la Transparencia quería saber si el Ministerio de Hacienda tenía o no tenía las atribuciones para pedir esos datos entonces yo creo que tenemos un tema frágil todavía desde el punto de vista de los datos de cómo se usan para qué se van a usar cuál es la privacidad que hay en torno a eso hay un segundo tema que como digo también es independiente de las tecnologías de la estrategia es que cuál es la aproximación de las organizaciones y las instituciones a intercambiar datos en general y Daniel lo mencionaba las instituciones actúan con lógica de estilo y con una una relación respecto de la información que la sienten como propia y que en el fondo no hay ningún incentivo para intercambiarla o sea yo impuestos internos yo registro civil yo lo que sea no tengo incentivos claros para hacer intercambio de datos con terceros y lo último es cuál es el marco normativo y de gobernanza que va a tener este modelo de interoperabilidad o sea porque además estamos hablando si nos va bien con un modelo de interoperabilidad estamos hablando de muchos millones de transacciones o sea esto es un y se transforma en una plataforma una o varias plataformas de emisión crítica para el Estado si esas plataformas dejan de operar el Estado deja de funcionar y por lo tanto construir un modelo de operación de emisión crítica en el Estado no es fácil menos aún en una institucionalidad frágil como es gobierno digital hoy día o sea quién va a dar garantías de que esos millones de transacciones van a fluir con los niveles de servicio adecuado con los tiempos de respuesta adecuado con la seguridad adecuada y eso como digo es un tema que hay que construir que hay que generar la musculatura para que eso pase gracias gracias Alejandro damos la palabra a José y nos trozo ahora muchas gracias me temo que yo voy a tratar de llevar la conversación a la institucionalidad disculpen si suena majadero asumo claramente que no se reduce a eso y hay muchos elementos pero no obstante creo que hay que hacer un esfuerzo de jerarquización en el análisis institucionalidad sigue siendo muy determinante para cualquier otro elemento y voy a dar algunos ejemplos claros sabemos que es importante una estrategia pero si no tiene una jefatura y una organización que persiste mínimamente no hay estrategias que puedan ni siquiera desarrollarse adecuadamente y menos persistir en esa estrategia di el dato en el chat que hemos tenido y lo han escuchado mil veces pero es bueno que lo reiteremos siete directores de gobierno digital en siete años o sea es probablemente uno de los cargos no solamente es un cargo donde la gente dura poco es probablemente uno de los cargos donde menos duran los directivos públicos en el estado chileno siendo que es uno de los temas que debieran tener mucho más persistencia etcétera etcétera en materia de presupuesto es cierto que no tiene que ver con con presupuesto directamente no es cierto el tema de la institucionalidad pero hay relaciones súper fuertes yo trabajé en el programa de modernización de hacienda y hicimos un esfuerzo importante para hacer llegar recursos extra y de hecho duplicamos el presupuesto del gobierno digital en su momento pero créanme que es muy difícil defender presupuesto en momentos competitivos cuando la contraparte en el gobierno digital rota rota una y otra vez obviamente se debilita el esfuerzo no es cierto por pedir más recursos en dirección del presupuesto obviamente hay dificultad para ejecutar presupuesto para hacer buenos proyectos y todo eso finalmente redunda en una dificultad de hacer el caso presupuestario así que también tiene relación directa con la institucionalidad desde el punto de vista de la construcción de proyectos como decía bien Alejandro esto finalmente es un sistema muy complejo de alta transacción etcétera son sistemas evidentemente de una envergadura de ingeniería importante ¿cómo puede ser posible que hay gente que está a un horario que rota rápidamente enfrente proyectos de construcción podrían hacer minuta podrían hacer powerpoint podrían hacer discursos interesantes etcétera pero construir puentes complejos implica organizaciones complejas y persistentes de la operación de construir puentes y después hay que mantenerlo y que no se caiga entonces evidentemente la institucionalidad no es la adecuada y desde el punto de investigación de talento ¿cómo vamos a tener la mejor inteligencia para diseñar la estrategia para implementar los proyectos que se sostenga que haga la innovación etcétera si hay mucha rotación entonces perdón lo majadero pero creo que si es que enfrentamos esta problemática desde una perspectiva más jerarquizada sin lugar a duda muy evidentemente el problema en Chile no tiene que ver con inteligencia ni con tecnología ni recursos sino que con la adecuada articulación en un sistema institucional robusto yo propongo que pensemos seriamente en eso creo honestamente que el gobierno digital no tiene mejor futuro que el que tiene ahora porque esencialmente tiene una entidad política que tiene funcionalidades muy relevantes especialmente con el congreso etcétera pero está sometida a mucha contingencia y eso lo hemos visto y eso no solamente no va a mejorar sino que probablemente en el contexto político estileno eso va a empeorar la dinámica política sobre todo si es que pasamos de gobiernos presidenciales a semipresidenciales va a haber mucho más dinámica entonces no puede una institucionalidad que necesita estabilidad estar en un contexto político de mucho cambio por tanto si bien es cierto el Ministerio de Hacienda tiene una serie de falencias también y podemos discutirla dentro de las alternativas reales que tenemos en el Estado estileno hoy día creo que es el que tiene mayores ventajas por lo menos su experiencia de construcción de institucionalidad solamente dos ejemplos Chile Compra y Servicio Civil son instituciones que han logrado crear el Ministerio de Hacienda han persistido y han tenido un impacto importante en esta temática de modernización del Estado por tanto yo creo que el gobierno digital tiene que ser un servicio público altamente profesionalizado y dependiente del Ministerio de Hacienda ojalá en una subsecretaría especializada en estos temas muchísimas gracias muchas gracias José y bueno concuerdo con todo lo que se ha señalado tanto por Daniel Alejandro también lo que dijo en su minuto Alfredo y no puede estar más de acuerdo con José por eso ustedes estaban preguntando bueno cómo cooperar cómo hacer llegar está en el mail el secretario de la comisión el abogado Julio Cámara jcámara arroba senado punto cl todo esto es parte de la formación de la ley esta comisión lo que está haciendo es levantando la opinión de los expertos de la gente con experiencia los que les ha tocado oír lo que son consultores internacionales las universidades como la Universidad Singua que está hoy invitada para poder formar política pública eso es lo que vamos a trabajar con un equipo especializado en la biblioteca del Congreso Nacional y de tal manera generar un documento de trabajo que vamos a compartir después en base a las propuestas de ustedes y lo que se logre armar usando ya propuestas que incluso la edición del gobierno digital de la residuos vamos a dejar vamos a dejar para más adelante porque hoy estamos limitados al tiempo de la comisión y el resto de las observaciones que ustedes pueden tener pero primero decirles somos un gran equipo tenemos que ser capaces de trabajar en red de forma colaborativa para construir esto que es muy necesario ahora en la ley de presupuestos del 2021 ya hay varios elementos por ejemplo fíjense la partida del nuevo Ministerio de Ciencia de Tecnología Conocimiento e Innovación GLOSA 4 en donde va a tener que informar semestralmente de todas las políticas proyectos y avances en ciberseguridad y por qué se eligió el Ministerio de Ciencia porque bueno es transversal tiene que ser capaz de actuar con todo y así vamos a poder ver qué es lo que va ocurriendo y yo quiero entonces dejar abierta desde ya la oportunidad para que ustedes puedan opinar los documentos que ustedes envíen son oficiales el mail del secretario del Senado el abogado Julio Cámara es un mail oficial los documentos van a ser recibidos van a formar parte de la ley y ya he visto por lo menos que existe bastante correlación entre la propuesta una agencia un servicio o algo con cierta autonomía con un grupo adecuado a personas con un presupuesto acorde al PIB del país en lo que significa transformarnos digitalmente en la transformación digital de las personas pero se requieren personas para trabajar esto se requiere presupuesto se requiere estabilidad se requiere una línea clara ese roadmap que estamos hablando ese es el producto el insumo que queremos entregarle al gobierno y obviamente construido de forma colaborativa con todo el trabajo de ustedes muchas gracias yo dejo ahora al secretario para que pueda dar las palabras finales si es que él quiere agregar algo más y debido al horario que teníamos fijado vamos a dar término a la sesión una vez que él así lo señale adelante ¿hay algún participante que quiera hacer su palabra si no fuera así daríamos por concluida la sesión agradeciendo su participación ha sido una participación bastante extensa hemos tenido decenas de invitados y le agradecemos a todos su colaboración para sacar un buen documento en este tema señor senado puede dar por cerrar la sesión ya pues julio muchas gracias a todas y a todas se levantan por la sesión gracias gracias a todos la grabación se ha detenido muchas gracias que estén bien luego cuídense muchas gracias chao que les vaya bien suerte muchas gracias hasta luego